Hoy que salí Me he dado trago y todo me recuerda a ti Y yo que insistí Pensando que tú eras ideal pa' mí Baby, ya me cansé de llamarte Se hicieron la doce y no sé qué pensar Y si tú te fuiste de aquí Dime qué me hiciste, por qué pienso en ti Ya no quiero buscarte por ahí Te vi con una fingiendo que eras feliz Dime qué tú hiciste, por qué estoy así A cuánto trago yo me olvido de ti Ya no quiero buscarte por ahí Te vi con una fingiendo que eras feliz Dime qué tú hiciste, por qué estoy así A cuánto trago yo me olvido de ti He visto tus mensajes de texto Tanta labia y poco pretexto No hay manera de salvar lo nuestro Tú no eras el loco que andabas te suelto Anoche te vi, me viste a mí Viajando con otro y no era feliz Soñando despierto tan cerca pero Está lejos de mí Contigo lo juro que aprendí Ya no quiero buscarte por ahí Te vi con una fingiendo que eras feliz Dime qué tú hiciste, por qué estoy así A cuántos tragos yo me olvido de ti Que tú que yo, que yo que tú Terminamos de repente No se siente como un déjà vu Lo que quieres es verme de frente Yo ya no siento nada Dime qué pasó contigo Si esto era de los dos O solita que me tiene unido